La solidaridad En eso que se llama camino de la vida y que en realidad es vida en el camino algunas veces uno se encuentra gente con los que vale la pena luchar no se conoce como no se conoce el sol no se conoce el nacer del alma la fuente de aguacuras y cristalinas hasta que no te encuentras con ellos por primera vez pero cuando lo haces sientes la necesidad de disfrutar a su lado de vivir sus colores, sus horrores su musicalidad, su dieta en general porque tu alma se siente confortada alegre, cerrada o dolorida y de repente si la pena darte cuenta te ha de tener que dar a su lado oyendo sus músicas votando con sus colores disfrutando con sus frases alegrándote con sus alegrías ignorando con sus penas apoyándoles animándoles ayudándoles a conseguir metas sueños imposibles que poco a poco se van transformando en realidades tan febles se han convertido en tus amigos aunque sea de la distancia pero amigos a los que deseas conocer físicamente abrazarlos, reírlos, disfrutar con su presencia luego están los niños y esas cosas delicadas como la caja de tercio pero hermoso que en su sufrimiento ríen que en sus risas cantarinas como fuentes vírgenes primaverales y aguas limpias transmiten las ganas de vivir que te enseñan a sufrir con una sonrisa a jugar cuando no se tienen ganas de jugar a vivir cuando no se tienen ganas de vivir a reír cuando se tienen ganas de llorar a conformarse con poco porque no se necesita más a luchar por conseguir metas que parecían inalcanzables a superarse cada día cada minuto, cada segundo a ser felices en sus limitaciones después esos niños como Lucas se convierten en personas mayores como Ignacio Grandarin y a base de lucha de sufrimiento de sus real metas imposibles de hacer locuras inimaginables se transforman en aguchales, estradas una delicada abordadora de palabras imposibles o en Ignacio Grandarin como ya he dicho un alma transparente y lúcida de lucidez con un corazón que no le cabe en el pecho y un luchador de muchas batallas perdidas que poco a poco se han transformado en días ganadas es entonces cuando uno que ha tenido más o menos una vida de las llamadas normales se da cuenta que necesita tener amigos como ellos y que por nada del mundo querrías perderlos porque como en su día no fueron aquellos que marcaron tu vida para hacerte una persona con dignidad ellos marcarán tu vida para enseñarte a ser una persona íntegra con sus realidades diarias en tus sueños imposibles en tus guerras y en tus paz pues por eso yo os quiero y os admiro un fuerte abrazo amigos y desde la distancia Dios sabe que he luchado para poder estar con vosotros sin conseguirlo os envío mis buenos deseos porque sé que vais a convertir en realidades todos vuestros sueños cualesquiera que sea porque siempre habrá un pintor de sueños como marinas o de volei o los anónimos que han comprado vuestro libro y vuestras papeletas que en las fraquetas que os habrá os levantarán en sus brazos solidarios para ocuparos hasta los sueños salientes un cuyo saludo para todos los que han tenido suerte de acompañaros esta noche con mi gratitud para con vosotros y vuestras preciosas causas un abrazo Manuel Barros ¡Gracias!